Silencio, y va a iniciarse el partido, pita el árbitro y se ha iniciado el lance en el estadio Héroes de San Ramón, va Céspedes, mete el servicio, la pelota está en el área, Vilche que va a rechazar De Vila, atacaba el cuadro de Juan Aurich, la echa de la cancha Vilche que pide Un poco de mayor viveza ahí en el fondo, Rojas metió el servicio, Vilche que rechaza Si ingresan con jugada colectiva, de hecho que van a hacer daño Aquí hay lateral, Vilches, quiere pasar Vilches, Vilches se enfrenta a Vilches, Vilches se empuja a Vilches Y hay tiro libre para Vilches, y llamada de atención para Vilches No hay problema, tú dices Vilches y no te vas a equivocar, no, si hay falta Se encontraron los hermanitos, va a meter el servicio, Céspedes, la pelota venía en el área, Vilches Una ayudadita de Vilches, Ferreira, se juega la vida Céspedes, buen pase, Gino Guerrero, enganchaba, Guerrero le quita bien Vilches Nada más Está en deuda Está bien Vilches, Vilches me gustó hoy día en la defensa De balón el cuadro Cajamarquino, 3 a 1 el marcador Ramos Va a recuperar el Pacho Vicha Va a vivir a este tipo de cosas, con la cancha mojada, mucho viento Hay técnica, la técnica te ayuda a acomodarte las circunstancias Al que no tiene técnica Mi Gracias.